Hermana, ya estoy más que lista para volver a la vida fitness. Muy bien Hoshi, tenemos que retomar nuestra actividad física, ya sabes que no debo descuidarme porque soy modelo y pues debo lucir siempre divina. Cierto, yo quiero lucir fabulosa hoy, porque hoy es la fiesta temática de Kaz, para celebrar sus mil suscriptores y pues quiero vestirme de belly dance, ya sabes la danza árabe, así que necesito cuerpazo hoy jajaja, ¿me ayudas? Por supuesto, tengo una rutina en mente que te hará lucir como diosa griega, vamos a ver si aguantas mis entrenamientos jajaja. Estoy dispuesta. Muy bien cariño, porque te pondré a sudar como nunca, no te quiero ver quejándote luego, pero eso sí, tendrás un cuerpazo esta noche. Pues empecemos entonces. Empezaré con pesas. Muy bien. Oye, ven, hagamos un poco de cardio para sudar calorías, baby. Obsérvame a mí para que veas cómo lo vas a hacer. Está bien, termino esta sesión de pesas y te sigo. Es muy fácil. Vamos Hoshi, con ánimo, que hoy lucirás cuerpazo. Obvio jaja. Oye Michelle, ya me estoy cansando, ¿falta mucho? Estiremos un poco Hoshi. No empieces a quejarte y mejor mantén el equilibrio y el abdomen recto, eso te ayudará bastante. Ya siento el dolor en mi abdomen. Eso quiere decir que lo haces bien, ahora cambiemos. Aguanta Hoshi, ya casi terminamos. Sigue con ganas que lo estás haciendo muy bien. Ay, qué bueno. Estoy que me desmayo del hambre, Michelle. Ya terminamos. Pues vayamos a preparar algo para comer, porque no he desayunado nada. Vamos, te lo has ganado, jajaja. Aguantaste, wey. Y yo que pensé que te ibas a desmayar. Estoy orgullosa. Todo por el cuerpazo para esta noche, jejejes. Bueno, vamos, que me desmayo del hambre. Hoshi, tú comerás pollo con vegetales y yo unos tacos. Así que tú ve preparando las carnes y yo los vegetales. Muy bien. Te estoy preparando la salsa y la carne para tus tacos. Bien jugosita. ¿Cómo te gusta, Michelle? Muchas gracias. Yo estoy cortando muchos vegetales para tu pollo y mis tacos. Quedará delicioso. Está bien. Oye, Michelle. ¿Me preparas un batido porfis? De marcha. ¿Cómo me gusta? Está bien, Hoshi. Te hará muy bien. Así obtendrás mejores resultados. Okis. Bueno, esto ya quedó listo. Huele muy rico, la verdad. Yo ya estoy terminando casi. Dime si necesitas ayuda. Es que tengo hambre, wey. No, ya terminé, Hoshi. Vamos a la mesa. Wow, se ve muy rico, Michelle. Espero que te guste. Te lo preparé justo como mi entrenador me lo indica. O sea, súper saludable, baby. Ay, gracias, hermana. ¿Cómo la fiesta de queces temática? Estoy pensando vestirme de cenicienta. ¿Qué dices? Es muy buena idea. Lucirás muy bien. Estoy segura. ¿Tienes todo aquí? Obvio. Iré a tu closet. Ja, ja, ja. Está bien. Sabes que no hay problema. Pero ya deberíamos empezar a alistarnos. Ya casi va a anochecer y no queremos llegar tarde. Tienes razón y debemos ponernos re lindas porque todos estarán ahí. Obvio. Vayamos a ducharnos. Sí, vamos a quitarnos el sudor. Entraré yo primero a ducharme. Esto es justo lo que necesitaba, luego de una rutina tan pesada de ejercicios. Hoshi, apúrate, güey, que todavía falto yo. Ya casi, Michelle. Es que tengo que quitarme toda la mugre, güey. Ahora sí, estoy como nueva. Ahora a buscar mi outfit. Creo que lo vi por aquí. Gracias. Adentro. ¡Wow! ¡Qué lindo que está todo! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Ah, Hoshi! ¡Tengo muchas ganas de bailar! ¡Pues ven! ¡Bailemos un poco! ¡Kaz! ¡Muy linda tu fiesta amiga! ¡Estoy contenta por tus logros amiga! ¡Ay gracias amiga! ¡Te mereces todo lo mejor y ya verás que seguirás creciendo en tu canal! ¡Gracias por el apoyo siempre amiga! ¡Eres la mejor! ¡De nada Kaz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!